¿Cómo la hicimos para lograr 4.138 millones de dólares de inversión extranjera? Solo para que te des una idea es lo equivalente a construir casi 318 arenas San Marcos. ¿Te imaginas? Pues esto también significa que en Aguascalientes tenemos 49.000 empleos nuevos, o lo que es lo mismo, 49.000 familias con mejores ingresos para vivir dignamente. Las razones son claras. El gobierno ha invertido como nunca en educación, las universidades son bilingües y se promueven carreras enfocadas en ciencia y tecnología. Por eso hay mucho talento joven bien capacitado. También se ha mejorado la movilidad, con proyectos como el de flujo continuo, con lo que podemos estar más rápido en casa o en el trabajo y pasamos menos tiempo en el coche. Además, aquí no escatimamos en seguridad. Contamos con el C5 CITEC para monitorear todo el estado y este mes se hizo nuevamente una inversión importante para los municipios y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como la entrega de nuevas unidades para cuidar a las familias. Y claro, hemos promovido a Aguascalientes como un destino confiable, seguro y competitivo ante las nuevas empresas alrededor del mundo. Así que ya lo sabes, no se dice tierra de oportunidades, se dice Aguascalientes.